Miembros del destacamento pedagógico Manuel Ascunce Domenech en Los Palacios realizaron un encuentro con jóvenes estudiantes del preuniversitario hermano Barcón González con inclinación hacia el estudio de las carreras pedagógicas. Nos dimos a la tarea de convocar a todos los compañeros de tratar de hacer una actividad así que mezclarla con todas las generaciones, traer estos jóvenes que estuvieron con nosotros que son la continuidad. En el intercambio estos educadores de corazón contaron sus experiencias durante esa época donde siendo tan sólo unos jóvenes tomaron la responsabilidad de llevar a cabo la educación de cada cubano. Éramos niños imberbes prácticamente y nos lanzamos a una aventura que no sabíamos realmente de qué se trataba. Con el descursar del tiempo comprendimos la importancia que tenía y el papel que estábamos jugando para la sociedad en aquel momento. No habían profesores y nos habían tocado en la parte más sensible del ser humano para poder trabajar, para poder aportar, para poder enseñar a las jóvenes generaciones. Los integrantes de los primeros cinco contingentes realizaron una labor que no puede ser obviada cuando se hable o se escriba la historia sobre la educación cubana tras el triunfo del primero de enero de 1959. Y hoy es en las nuevas generaciones donde estos hombres y mujeres depositan las esperanzas y el futuro en esta sublime labor de educar. Desde Los Palacios, Lisandra Díaz Rey, Telenoticias.